Aportar experiencias novedosas desde los diferentes niveles educacionales de Colombia distinguió el evento Pedagogía 2025 de este territorio. Elevar la calidad de las clases y el aprendizaje de los estudiantes prevaleció durante las exposiciones de los 46 trabajos investigativos inscritos para la cita. En esta etapa en que nos encontramos es de materialización donde ya se concreta el proceso en los meses de junio y julio. Dentro de las acciones que tenemos previstas está una reunión metodológica, está un intercambio con los alumnos y la familia de la secundaria básica. Buscando incluir y lograr el objetivo de la Agenda 2030 que es el perfusionamiento continuo y elevar la calidad del aprendizaje. Mi trabajo estuvo relacionado con acciones para desarrollar la habilidad a medir en estudiantes del tercer año del IPA Flores Betancourt en Colombia y donde estos estudiantes realizan actividades de medición en la industria azucarera. A pesar de las carencias por el férreo bloqueo imperial y la situación que vive el país existe un gran potencial humano para continuar fortaleciendo los procesos pedagógicos en cada escuela del territorio. Desde Colombia, Arbelio Alfonso González, LTV Noticias.